Hola que tal a todos, muy bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA Online y hoy vamos a tunear este autazo, el Pegasi Tesseract que vale más o menos 2 millones y tanto si no me equivoco a ver, bueno el torero que no lo dije en el capítulo anterior vale 2 millones 890 mil, comprarlo nada más tunearlo, bueno vale lo que vieron, al menos mi estilo de tuneo y el Tesseract vale 2 millones 825 que más o menos por precio los voy tuneando aunque el Toreador es el más caro de los Pegasi pero bueno eso ya lo dejaré para lo último pero este no lo he tuneado nunca así que ahora lo van a ver bien OP bueno fuimos, y porque lo compré naranja ya lo van a ver porque lo compré naranja vamos ahí a los Santos Custom es eléctrico, visto lo visto vale, no creo que lo ponga naranja, no sé entre naranja y gris estoy yo pero bueno si pinta naranja lo ponemos naranja que como dije voy a... antes había dicho que me iba a poner todos colores distintos pero es que hay colores que no los paso la verdad así que lo que voy a hacer es dos colores como máximo repetido yo creo que voy a hacerlo así como máximo dos colores repetidos más nada let's go, motherfucker vale corre igual y se controla súper bien el vehículo es eléctrico que conste y es súper bajito ahora que lo estoy viendo súper bajito y bien bonito el hijo de puta vale no suena nada no hace ningún tipo de sonido eléctrico, ¿no? normal que no suene vale como se levanta ahí lo metemos puede ser que lo deje naranja che, me gusta me gusta como se ve blindaje bueno, excelente ayer los frenos al máximo defensas frontal a ver uy, uy, uy se pone cheto creo me le voy a poner esta porque le sale las mierditas a los costados no más pero realmente esta está piola igual splitter GT la defensa frontal defensa trasera vamos a ponerle difusor de competición secundario vale chasis uy el último lo quita por alguna razón ¿qué es esto? ¿el motor o qué mierda esto? igual es reporonga para que se vea eso no sé no me convence que sea esa mierda amortiguadores oculto al amortiguadores sí, oculto, oculto, oculto aunque se vea las tripas no que se vea bien elegante bueno, esto lo ponemos después esto como siempre ahí las luces sea gris sea gris o sea naranja las luces van a ir naranja no se nota no se llega a apreciar pero bueno a ver naranja bueno, no se llega a apreciar esto igual obviamente va a ir naranja vale el kit de neón ahora pintura de diseño ah, que tiene pintura de diseño esta mierda hostia uno, 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 uno espérate espérate que el vehículo es gris que lo puedo combinar demasiado uy, este está cheto igual este está muy OP este es una pija un naranja con gris me gusta me gusta lo que veo este no, este no me gusta más este o este el con gris me gusta mucho más hostia este igual puede ser muy combinable con el gris ahí pero vamos a probar los colores primero después vemos que onda esto negro respintado yo tenía en mente o este que se ve bastante bien o a ver metales lo tengo bloqueado este gris se ve piola un mate entonces no, mate no tanto metálico un gris gris dame un gris gris acero laminado no mira, plateado plateado mira, plateado sombreado plateado oscuro puede puede zafar vamos a probar yo creo que este plateadito ¿no? o este me gusta más este a ver color secundario ¿no? vamos a ver pintura de diseño como le quedan bastante poronga este a este ya no le pega bien con el naranja le queda mucho mejor este con el naranja también le queda mucho mejor uy acá sí que huela un poco acá sí queda mejor un grisáceo así con naranjo este no la verdad que no me gusta este o si no el otro igual las ruedas seguramente le deje esas mismas se ve cheto así pero creo que con el naranja se va a ver más god a ver repintado color principal ¿y qué cambia para el secundario? ah miralo 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 que puedo retocar ostia morado se ve cheto pero eso es por gusto mío mirá naranja puedo ponerle este naranja así y dejarlo en gris con el otro estilo ¿no? tipo con el de la pintura de diseño algo así ¿no? o es preferible que se vea totalmente naranja bueno aunque este con el naranja le quedaba bastante bien igual este con naranja o este no yo creo que este yo creo que este puede convencer un poco más este tiene menos naranja este tiene más galil y casi igual de naranja yo creo que le voy a poner este de momento al menos si pinta el otro después ahí veremos camaleón a ver es que naranja completo igual vende vende bastante diría yo podría probarlo pero me come me come mucho probémoslo que tanto vamos a probarlo uy no no pega no con un gris no había un gris no mira el otro me gustaba la verdad el otro el otro si el otro el otro no convencía más un plateado oscuro o plateado así medio medio un plateado así medio me gusta más lo oscuro color secundario camaleón el naranjita este aunque el naranja normal le queda bastante bien le da un toque igual naranja normal metálico a ver camaleón si le da un toque le da un toque acabados naranja naranja chillón o naranja naranja emblema no alerón la mierda la mierda la mierda la mierda la mierda la mierda alerón GT creo que el más chetado ruedas es que no hay una piola como la que tiene el que tiene bastante chetada no la que tiene la que tiene esto antibala humo naranja ventanillas negras y así quedó bueno igual me falta las luces porque son blancas me falta todavía el otro las luces si las puse no naranja si salimos me falta el turbo y eso salimos uh miraba las ruedas boludo resalta mucho más con el gris vale vamos a ir aquí ¿qué dicen esto? y de one for uh corre bastante uy ni suena el vehículo y tampoco hace cortes como los otros no tiene escape que va a hacer cortes o si tiene no sé si me gusta me gustó como quedó parece no sé un aire al auto de batman bueno por delante no pero desde atrás bueno el auto de batman es como más cuadrado igual que de hecho hay uno que se parece mucho más al auto de batman por dos lados creo que es una copia del de batman no me acuerdo como se llama pero bueno ya lo tuñaremos en algún momento también vuela este vehículo como toco una carrerita con este las luces no sé si son naranjas mira si son naranjas las luces uy me pasé la rueda resalta demasiado en teoría es plateado el vehículo con unos toques naranjas hasta ahora creo que todos los vehículos que he tuneado lo he hecho con pintura de diseño creo que a los tres le he puesto a los tres que tuñé le he puesto pintura de diseño a todos los que pueda le voy a poner porque le dan un toque la verdad le da la cerecita vale subimos Pegasi Tesseract de categoría super vale blindaje al máximo frenos defensa este ya lo tenía este también el chasis también los frenos si no si motor nivel 4 el claxon lo tenía las luces también pintura de diseño también la placa también repintado también alerón también las ruedas también y las ventanillas listo ahora si está full full tuneado vamos directamente al garage vale y vamos a el garage de one y ahora corre un pelín más hacia el turbo y eso vuela tampoco se nota muchísimo la diferencia pero si corre un poco más quizá en una recta puede volar más todavía pero bueno eso ya no lo podemos ver concretamente que nivel de conducción ojo cuidado vaya acá como siempre las luces a tope para que se vea el super naranjo que tiene aunque así viéndolo de frente no se ve tanto miro el naranjazo que tiene oficina 1 la sana andreas vale chetadísimo quedó full 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 no no vamos a la miniatura el tiro no se hace sola vale tesseract vamos a ponerlo por aquí vale nos subimos después probablemente la cambio o no se la hago yo a mi gusto pero de momento los acabados no se llegan a apreciar excepto que veas de primera persona pero bueno mira así se ve reopeo si acaso así vale tenemos la miniatura y aquí con el pegasi tesseract vamos a dejar este capítulo espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay chau chau